La Comisión de Desarrollo Social, presidida por el senador de la Nación, Arnaldo Samaniego, analizó en reunión el proyecto de ley que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone de beneficios de acceso e inclusión. Del encuentro participó el viceministro de Desarrollo Social, Raúl Ramírez. En ese sentido, realizamos conversatorios, audiencias y hoy ya encontrando el consenso de los proyectos presentados por los colegas senadores con el Ejecutivo Nacional. La universalización sería el beneficio mayor de este proyecto de ley que permitirá a las personas mayores de 65 años de edad en estado de vulnerabilidad puedan ingresar en forma automática al programa de pensión alimenticia. Los requisitos, no percibir remuneraciones del sector público o privado, tales como sueldos, jubilaciones y o pensiones del Seguro Social. No ser contribuyente del impuesto a la renta personal, el IRP. No haber declarado ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales en las declaraciones juradas de impuesto IVA. No poseer más de 30 cabezas de ganado. Pero lo más importante es que ahora las personas que no están cobrando van a cobrar. Requisitos, declaración jurada y cédula de identidad. Buscar de llegar a todos aquellos adultos mayores que están en estado vulnerable es un compromiso del Estado. Al mismo tiempo, nosotros dentro del Ministerio de Desarrollo Social estamos buscando darle un enfoque diferente, una visión diferente de asistencia social a los adultos mayores. Buscar de llegar a todos aquellos adultos mayores que están en el futuro. Buscar de llegar a todos aquellos adultos mayores que están en el futuro. Buscar de llegar a todos aquellos adultos mayores que están en el futuro. Buscar de llegar a todos aquellos adultos mayores que están en el futuro. Buscar de llegar a todos aquellos adultos mayores que están en el futuro. Gracias.